Después de una cortita visita, me voy a tomar el vuelo de Hermosillo a Tijuana. Estoy acá en el aeropuerto de Hermosillo. El tiempo de vuelo está en una hora. Sus comentarios acerca de nuestros servicios son bienvenidos. Por favor, enderece el respaldo de su asiento, guarde una mesa de servicio y verifique que su cinturón de seguridad es abrochado. Acabo de aterrizar en Tijuana. Estoy acá, al lado, atrás mío, tengo la frontera con Estados Unidos, cruzando esa cerca, comienza Estados Unidos, el famoso muro que separa los dos países. No lo hizo Trump, está hecho desde antes. Podés cruzar hacia Estados Unidos, desde México, pero lo podés hacer desde adentro del aeropuerto. Una vez que salís del aeropuerto, de la zona donde llega el vuelo, no podés cruzarlo. Igual te cobran 20 dólares nada más que para cruzar por ese puente. El otro cruce es gratuito, te vas al centro, pagás un colectivo 15 pesos mexicanos, menos de un dólar, y llegás al centro y podés cruzar para el otro lado. Estoy ya llegando a la playa de Tijuana, me acabo de dejar del colectivo. Acá en la playa sigue el muro de división entre México y Estados Unidos, lo tenemos acá. Me voy a pasar la mano. Me llama mucho la atención que no haya control policial de ninguno de los dos lados, tanto de México como de Estados Unidos. Es una frontera bastante transitada, pero a simple vista, a simple vista, no se ve absolutamente nada. Muchos van a decir, bueno, seguro los hay. A simple vista, en lo concreto, no veo a nadie controlando en ninguno de los dos lados. Por más que no sea un paso, digamos, un cruce, pero es un límite entre las fronteras. Entre los dos países es bastante concurrido. No hay nadie. Ese pájaro va volando ahí hacia Estados Unidos. Y pasó. Volvió. Tampoco lo que no entiendo es por qué no hay gente del lado de Estados Unidos viniendo a la playa. Por ahí haya un control más allá. Habría que probarlo. Esta vez no tengo tiempo como para tratar de, cuando cruce para el otro lado, tratar de venir para esta parte y ver si se puede llegar de alguna manera o controlan el acceso un poquito antes. Hay una puerta acá atrás que dicen que Amnistía Internacional la abre una vez por año para que las familias de los dos lados se encuentren, aquellos que no pueden salir de Estados Unidos porque están ilegales y los que no pueden cruzar de acá y se encuentran en este punto medio. Estudos para un topo por el mundo. Desde Tijuana va a California, desde playas de Tijuana. Tostadas del Monchis y la especialidad de las tostadas de cuerito y las de pata. Estoy en pleno centro de Tijuana. Vamos a recorrerlo un poquito antes de cruzar la frontera con Estados Unidos. La frontera de México-Estados Unidos Voy a ir a cruzar la frontera de México-Estados Unidos. Se cruza a pie caminando acá en Tijuana, vamos a ver cuán difícil resulta. Disculpa, para Estados Unidos es para allá, ¿no? Derecho. Estoy cruzando a Estados Unidos, es el puente peatonal que une Tijuana con San Isidro, del sur de San Diego. Acá termina Latinoamérica o empieza Latinoamérica, depende de cómo lo veamos en el mapa. Son puentes, caminos, no sé, es muy complicado, debe haber una manera más sencilla. Digo, para una persona que no puede movilizarse, una persona en silla de ruedas, sería muy complicado hacer este cruce, debe poder cruzar en colectivo o así, si no es imposible subir, bajar, escalera. Acá por lo menos es rampa, no es escalera, es un poquito más sencillo. Por suerte, mi valijita es chiquita, así que puedo llevarla con mucha facilidad. Acá suele haber mucha gente para cruzar a la mañana, gente que va a trabajar por el día. Ahora, por suerte, la fila no es para nada larga. Ya estoy dentro de los Estados Unidos, la entrada fue sencilla. De hecho, me valió el sello anterior del pasaporte, no me lo sellaron. Hasta la aduana no funcionaba. O sea, podés pasar lo que quieras a Estados Unidos desde México, que la aduana no controló absolutamente nada. Así que, bueno, imagínense, ¿no? Cualquier cosa puede, aparentemente cualquier cosa puede parecer de México. Me parece terrible que ni siquiera pase el bolso, la mochila, nada, por el escáner. Acá del lado de Estados Unidos te venden el precio mexicano a 18,40. Y del otro lado lo podías comprar a 18,25. O sea, te podías hacer 15 centavos de diferencia por dólar que cambiás yendo de un lado al otro. Otra vez estoy en una situación donde la policía está deteniendo a alguien. La verdad que tengo una atracción con este tipo de hechos. No, no. No. Hay gente que viene pasando... Hay gente que viene pasando y se viene borracha del otro lado, drogado, y viene insultando a los oficiales de inmigración. ¡Papá! 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 Voy a tomarme acá del metro para ir desde la frontera hasta San Diego. Vale $5, pero tenés que comprar la tarjeta, si no la tenés, así que me salió $7. ¡Gracias! ¡A ver! Y ya estáis. ¡Vamos a dejarme aquí! ¡Gracias!